Señor, fala para mí, que yo aquí, Señor, fala para mí. Fala, fala para mí, que yo aquí, Señor, fala para mí, que yo aquí, Señor. Fala, fala para mí, que yo aquí, Señor, fala para mí, que yo aquí, Señor. Para, para mí, Dios mío, Señor Para, para mí, Dios mío, Dios mío, Señor